Benidorm se sumará a la Semana Europea de la Movilidad que se celebrará del 16 al 22 de septiembre y que este año lleva por lema Elige, Cambia, Combina tu Movilidad. El objetivo es potenciar el uso del transporte público y la bicicleta como alternativas al vehículo particular con el fin de lograr una movilidad sostenible en los núcleos urbanos. Vamos a hacer actividades de todo tipo, desde el parque de tráfico, desde conferencias y coloquios en los colegios para enseñar, desde el día sin coche, desde utilizar la bicicleta pública y hacer actividades con la bicicleta pública, desde inaugurar y presentar vehículos mucho más medioambientales y eléctricos y poco a poco iremos haciendo un programa totalmente con todas y cada una de las actividades. De Zárate ha anunciado además que el Ayuntamiento está poniendo en marcha acciones para promover una movilidad más sostenible como un bono conjunto de autobús y bicicletas públicas o la ampliación del carril bici. Vamos a incorporar también, si podemos también esa semana, que vamos a poder, la incorporación desde Avenida Viejo Llosa hasta lo que sería Finestrat, ampliación de carril bici y estamos planificando varias zonas para incorporar más carriles bicis. Vamos a hacer actividades paralelas entre las concesionarias, bici y autobuses, que es, por ejemplo, hacer el bono de que el ciudadano de Benidorm que quiera el bono de autobús, pues al mismo tiempo le pueda tener el bono de bicicleta y tenga descuento en ambas transportes públicos. El Ayuntamiento utilizará además la semana para ampliar las encuestas que se realizan a aspectos relacionados con la movilidad sostenible y las posibles medidas para mejorarla.